Empezaré por la primera. La decisión de Santiago de considerar la oferta que aparentemente tiene, eso es y ha sido una decisión estrictamente de Santiago, de su agente, de su entorno, y él ha sido, creo yo, muy autónomo en esa decisión. Nosotros como club queremos tener en este proyecto deportivo a los jugadores que quieran pertenecer, y para pertenecer hay que ser parte de él, y para ser parte de él tiene que estar cada jugador preparado para cada partido. Consideramos que Santiago no tiene la cabeza en este momento puesta en el equipo, mucho menos en este partido tan importante para el club, y por decisión nuestra, y corroborándolo con él, y siéndoselo personalmente decidimos que esté marginado de los trabajos colectivos del club, se siga entrenando al mismo tiempo que el resto del equipo, pero con un plan personalizado, hasta el momento en que él tome una decisión final, y podamos o contar con él, o definitivamente no. Gracias.